mire qué lindo quien viene adelante de mí dándome asistencia como siempre gracias amado 555 todo saldrá bien siempre amén qué barbaridad y otro y otro qué lindo aquí en un pequeño tráfico chiquitito pero bonito todo el llanto que me llope de tu tristeza modesta madre y que todo se entere de tu querer si tu muerte primero es mi promesa escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón ah ya veo vuelve de toronto canadá estados unidos y todas las agentes que han venido de diferentes países si yo muero primero es tu promesa sobre mi carácter sobre mi carácter me va a caer todo el llanto que me llope de tu tristeza y que todo se entere de tu querer y que todo se entere de tu querer si tu eres primero es mi promesa Alguien ya le he pegado un whisky El cuerpo de la alma es tierra, que se incribe el cuerpo La es mi médico, se impide Solo me tomas a mí cuando me quedaron los cordales, te acordas Todo sin una foto Ok, ya regresando de un evento más Hoy Que bonito Estamos a jueves Hoy jueves 26 Ya casi terminando el año 2019 Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Música